¿Cómo te llamas, loco? Eduardo ¿Y qué andas haciendo aquí en Sinaloa? Nada, es una película Estoy muy arriesgado a trabajar así nomás, a andar grabando, hijo Puede grabar a mí y la cara y qué Ahí la pierdo Y creces en el rollo de si crees, se va subiendo después de esto, va a ir a tus cosas No hay futuro porque nunca puedes estar tranquilo porque siempre vas a andar con el pendiente que te pueden caer ¿De la caseta 4 a arriba? Mira, 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 mira Cuando tiraba, yo miraba que derechito a mí venía, yo miraba la lombra derechito a mí Pero miraba que se pintaba nomás como gotas de agua, pero por un ladito Se pintaban por un ladito, verga, decía yo y entonces ya era cuando le empezaba a tirar cuando miraba que no me pegaban La pelan, puto, me la pelan, la verga Yo soy el vago, la verga Mi sueño, mi sueño, como veterinario, ¿sería su sueño? Me metimos a hacer el examen, vi el tétrico los tres, miraba que el otro nomás se quedaba paralizado haciendo el examen, entonces fuimos los primeros en terminar el examen, vi el tétrico y terminamos ganando el primer lugar. Y vi el coco y vi que el otro es marihuana también. No, aquí la gente no tiene nada ni para el hotel. Más de menos quién se los tengo por el lado. ¿Con pantanos o qué? ¿Tiras? No, joder, los que se meten no salen, los que llegan a salir o te matan o pa'l bote. Se escucharon los chovergazos. Tum, 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 tum. Contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen con el apodo de Chona, todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella, diario va a los bailes y se compra una botella, diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la Chona luego, luego busca bailador. Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar. Yo te voy a decir algo enfermo. Si alguien me ha dejado el banco salir, yo me saliera a este negocio. La neta. ¿Si me entiende? La neta. La neta.